Música Regresamos a este programa maravilloso que tenemos en Ciclismo 21 con más llegadas Aquí llegan los ganadores de la categoría juvenil séptimos en la general Franco Vijarra y Alejandro del Llano de Villa del Totoral y La Granja respectivamente También continuaremos con las llegadas Estamos en el Cosquín MTB 2017 Desafío Extremo Los ganadores de Padre e Hijo A Que son Pablo Peña y Alejo Peña Maravillosa la borla de ellos Con Dorsal 103 Veremos a los ganadores de la Master C1 Walter Campos y Cristian Moyano que Obtienen el triunfo en su categoría y el décimo séptimo puesto en la general Maravillosa postal del estadio donde se realiza el festival Vemos a Martín Sarmiento y Roberto Vaz Llegando de ganadores de la Master B2 Finalizarían en el puesto 21 En la general gran labor para ellos también Seguiremos viendo llegadas Ya se viene ahí Una de las categorías mixtas Tenemos el 120 de Ana Carolina Repeto y Oscar Miller Ambos de la ciudad de Córdoba Allí Grandes triunfos para ellos Y aquí con la llegada del mixto Masters Con Andrea Aguirre y Jorge Guajardo Escuchamos la palabra del Beto Altamirano Y su hijo Leandro Se fue dando en el circuito Se fue dando, se fue dando Y bueno, él se va en una parte Y bueno, después yo lo alcanzé Y ahí lo fuimos Como siempre digo, ¿no? Buscando la categoría, ¿no? Y después lo damos con el resultado Que venimos primero en la general Así que, pero Más que contento, él Que es la primera general que gana Empezó dando en bici, ¿no? Así que bueno Pero como yo digo una vez más La felicitación Todo que te saque con tu hijo, ¿listo? Es una linda experiencia para todo esto La vi muy lindo Gracias a mi viejo La compartimos mucho Bueno, buen circuito Bueno, todo Esto que se siga Yo no quiero que se venga abajo esto, ¿no? Ya que está metida la municipalidad De Poggi, ¿no? Que se siga apoyando Que van a venir el año que viene Si siguen, van a venir más corredores Y como yo digo La carrera está muy buena La carrera Encima acá, como yo digo, ¿ves? Llegamos a la plaza del folclore Y todo por el centro De Poggi, ¿no? Pues digo Que siga apoyando la municipalidad Que no bajen los brazos Que no bajen Porque han venido corredores No sé cuántas parejas hay Pero si esto sigue El año que viene Van a venir más Van a venir Luego de padre e hijo También escuchamos A Esteban Serafín Y Matías Beraudo Ganadores en el hit Tuve un inconveniente En una bajada Que se le salió de cadena Y ahí es donde perdimos Un poco de tiempo Pero bueno Por suerte Estamos muy parejos los dos Así que Por ahí Él me llegaba En la parte de la calle Que es lo que más anda Y después yo avanzó Un poquito más En el sendero Pero así que Contento De que ganó Porque estamos Muy parejos los dos No bueno La verdad que El circuito Es espectacular Como dice Sera Por ahí un poquito Más de marcación ¿No es cierto? Ya que Bueno El ritmo es muy exigente Uno se ahoga Y por ahí no presta atención Tanto a la cinta ¿No es cierto? El viento jugó Un factor Pesado Pero no Bueno Pudimos hacer un buen ritmo Como dijo él Los dos bastante parejos ¿No es cierto? Ayudándonos en la parte Que nos conviene cada uno Y pudimos hacer una muy buena carrera Y quedarnos con la categoría ¿No es cierto? Luego de los amigos Volvemos a la familia A escuchar a Mauricio Molina Y Julián Molina Veníamos ganando la general Casi hasta tres cuartos De la carrera Veníamos ganando la general Y después nos costaba mucho La parte de calle Nos faltaba vuelta de pedal Nosotros haciendo mucho sendero Para el campeonato argentino Ahora de Catamarca El 23 Así que en las calles Nos costó un poco Pero bueno Conforme con el resultado No hay la verdad Muy lindo el circuito también Duro Tenía muy variado Partes técnicas Subías duras Largas En calles En senderas Así que esperamos lo mejor Para el argentino de Catamarca Maravilloso el trofeo Que se llevan los ganadores Aquí desafío cumplido Era el eslogan De este gran Cosquín MTB 2017 Desafío extremo Que logramos vivir Maravillosamente Aquí en la pantalla De Ciclismo 21 Los diferentes podios De todas las categorías Recordemos El ganador de la general Fueron Alberto Altamirano Con Leandro Altamirano De la Master A1 Segundo fue Esteban Serafín Y Matías Beraudo De la Elite Y terceros Mauricio Molina Y Julián Molina De la Sub-23 Continúan aquí Los diferentes podios La felicidad De los protagonistas Allí los Sub-23 Arriba del podio Pero nos quedamos Con la palabra De una de las organizadoras Mónica Franzoy Muy contentos Tener 100 parejas Compitiendo por ser La primera vez Que nos arriesgamos A hacer esto Nos pone muy contentos Somos conscientes También de que hay Mucho para corregir Mucho para ver Mucho para hacer En lo que es La parte de premiación Y eso que por ahí Pedimos disculpas Porque uno al ser La primera Por ahí no tome riesgos Porque no sabe Si los va a poder cumplir Para la próxima edición Ya estaremos Más organizados Y podremos afrontar Todo lo que La competencia demanda Escuchamos al coordinador De recreación y deporte De Cosquín Ricardo Santamaría Terminar Lo que es En pleno corazón Del centro de Cosquín La plaza propia De Molina Simboliza un trabajo Logístico muy grande Ya que había que cortar Dos puentes simultáneos Dos avenidas simultáneas La bici Salen Y vienen Salen Y llegan A gran velocidad El circuito De 50 kilómetros Pero la verdad Que salió todo bien Espectacularmente bien En nuestra primera carrera De mountain bike Y creo que Hemos dado Un buen precedente Y creo que la gente Se ha ido conforme Y que Hemos logrado tener Una carrera De un buen nivel También tenemos La palabra de Gabriel Musso El intendente De la ciudad de Cosquín Realmente En todas las categorías Se ha notado Un entusiasmo enorme Mostrando los paisajes De nuestra zona Que son bellísimos Y bueno Y haciendo la punta También Para lo que van a ser Distintos eventos En nuestra ciudad Los que ya venimos Realizando Y los que se realizarán Dando conjunción A lo que es El deporte Alternativo Con Nuestras bellezas naturales Estamos muy agradecidos De la participación De Ciclismo 21 Y de todos Los que han participado Hoy En este evento Sean los amigos De Tanti Que han colaborado Como La Secretaría De Recreación Y Deporte A cargo del profesor Santa María La Secretaría De Turismo Y la verdad Que la colaboración De gran parte De nuestra ciudad Y de los medios De prensa Sobre todo Que nos dan Tremenda difusión Así que muchas gracias Gracias